Yo aquí no he tenido problemas con nadie, yo sí, se han tenido otras personas de una manera grosera e irrespetuosa. Cuando se me mete esta cosa por dentro, que pareciera que quiere matar a alguien, un toro por dentro, cuando le dice a Celia Tarántula, y a mí me da hasta temor, que ella tente como hoy, que se me enfrentó a hacer una forma tan despuntada, tan poco amable, tan inmadura. Y esos son dos puntos para esa lucha. Por todo lo que acabo de decir. Y un punto, para Roberto, porque me parece que anda jugando como a esto con nariz, como que existe un complot, como que se pone de acuerdo. Y eso no está bonito. Y yo le tengo una gran estima, y hasta le decía ahí como hostizo. Pero ese poedito que están jugando los dos, es desleal. Muchas gracias a ti, Gaby. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches total. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.